Fueron un mar de emociones, todos juntos de pensar que hace poco más de 48 horas estaba en la celda, sin saber cuándo iba a salir, sabía que iba a salir en un momento bajo fianza, no tenía la sorpresa de cuándo iba a ser. Uno quizás si comete algún error, bueno, está dispuesto a tal vez pagar las consecuencias, pero siendo inocente de sus matas. Hoy hace exactamente dos meses, el último mate creo que lo tomé con Camila y con Jorge, el cónsul, antes de que nos estuvieran en el arte exacto. El año pasado había estado navegando en mi zona de hielo y la verdad es alucinante. Las diferentes formas que toma el hielo, los diferentes colores, la vida que tiene. Cuando se empieza a derretir durante el verano, empieza a moverse y a interactuar las distintas capas de hielo de diferentes años y uno ve espectáculos que son alucinantes. Por suerte, desde que trabajo para Greenpeace, fui conociendo las diferentes amenazas que se ciernen sobre la vida. Yo creo que sí, que es notable ya el cambio climático. He estado en todo el mundo y las consecuencias se ven en todo lo que digo. Negarlo me parece una cosa necia, no tiene sentido. Mentirle a la gente, decirle que no pasa nada es criminal, es directamente criminal. Quedarse con los brazos cruzados no es una opción, uno tiene que participar del cambio, tiene que hacerlo posible. Espacio Ártico. Sabemos el Ártico.